Fórmula La Paz, abriendo la conversación. De acuerdo a las disposiciones oficiales, Radio Fórmula La Paz informa que el contenido del programa que escucha es la situación de... ...apto para adolescentes y adultos. Grupo Fórmula presenta... ...la entrevista. Y siendo las 2.31 minutos, les saludo con gusto. Buenas tardes, qué gusto saludarlos en esta tarde de miércoles 23 de marzo. Como siempre, gracias y un saludo al equipo. Buenas tardes, Alma Rosa Domínguez, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. También al ingeniero Germán Laja en las redes sociales, que por cierto me estoy comiendo ahí media frente en redes sociales. Estamos completamente en vivo a través de la señal de Grupo Fórmula y en Facebook también a través de Radio Fórmula La Paz. Un saludo a la Rocío que pasó por ahí en la toma. Buenas tardes, les saludo con gusto. Eso es todo. Vienen, les saludo con mucho gusto. Pues vaya, y quién más anda ahí, anda todo el mundo. Carla Zavala también, le mando un abrazo. Pues una verdadera discusión en redes se ha generado. No me voy a dedicar mucho tiempo, pero lo vamos a retomar el día de mañana. Pero estas imágenes que el buen Celso Ibarra tomó y tomé en un tuit esta mañana en redes sociales sobre el tráfico de la ciudad, un síntoma que ahí está y que durante muchos años se ha venido repitiendo esta situación del tráfico con las vialidades que tenemos. Tenemos esta imagen que tomó Celso Ibarra y qué se puede hacer, qué se puede hacer para mejorar la movilidad en La Paz y más allá de los insultos y las burlas. Yo creo que ha habido una discusión muy interesante sobre qué se puede hacer para mejorar la movilidad, una discusión en redes, muchos, muchos propuestas muy interesantes. Y yo creo que la, pues la, la gente está enterada, las redes, sobre todo los usuarios están enterados de cómo está la situación, de qué se puede hacer. Y bueno, mañana lo vamos a estar platicando, estas imágenes que han generado muchos, muchos comentarios. Y bueno, pues ahí está esta situación que se ha estado generando desde temprano. Además, además también, pues vaya manifestación de apoyo que la comunidad del CBT 62 ha expresado al director destituido, Josué Mendoza. Ahí algo está pasando, la situación se está grabando. Yo creo que el tema no se puede dejar ahí. Y yo creo que no pueden quedarse las autoridades del gobierno del estado sin, sin, por lo menos de la Secretaría de Educación Pública, pues dar alguna opinión o intervenir. Porque lo que se ve y se observa ante estos señalamientos de parte del coordinador y representante de la DEGETI, Omar Murrieta, pues son bastante graves. Y ni pío, ni pío, ni pío de la DEGETI. Bueno, es un tema que ha generado movilización, sobre todo ante esto que se estuvo dando hoy, hoy mismo. Mañana se espera que tomen las instalaciones, que no haya clases. A ese nivel ha llegado esto. Todo como muestra de apoyo al director que había sido fulminantemente destituido después de haber pedido que regresaran las instalaciones, unas salones de clases que se utilizaban como oficinas de la DEGETI. Hágame usted el favor. En eso estamos. Bueno, 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 pues esto fue el día de hoy. Y bueno, vámonos a la charla el día de hoy porque yo tengo el gusto de saludar esta tarde al historiador, escritor, filósofo y pues también colaborador de este espacio, a Luis Domínguez Vareño. ¿Cómo estás, Luis? Con el gusto de saludarte. Hola, Gabriel. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias. Igualmente un gusto, como siempre, ya sabes. Oye, envidiable tu biblioteca. No te lo había comentado en ocasiones anteriores, pero bueno, no sé si es tu biblioteca personal. ¿Estás ahí en algún lado? Pero ¿dónde? Bueno, ya te estoy ventilando para la gente que nos está viendo en Facebook. Es mi casa, su casa, ¿no? Aquí en la biblioteca de muchos años ya. Tengo con mi esposa. Excelente. Y mis hijos ya empiezan a agarrar los libros. Excelente. Hay quienes le dicen a las bibliotecas, los panteones, muchos de los autores pues ya no están, pero al final de cuentas están sus libros, ¿no? Me gusta mucho esa imagen. Oye, recientemente estuviste recibiendo un reconocimiento muy interesante al patrimonio cultural de México en Monterrey. Estuve viendo algunas imágenes. ¿De qué se trató esto? Luis, platícanos sobre todo porque al final de cuentas tú te has encargado, has estado muy interesado en seguir preservando toda esta expresiones históricas, culturales, desde que estabas en el archivo. Y bueno, pues ya ya ahora como como pues vaya como como historiador, un filósofo, como profesional. Luis. Sí. Bueno, allá en Nuevo León se celebra, se conmemora el Día del Patrimonio Cultural cada segundo domingo de marzo, según lo que yo entendí. Y la Universidad Autónoma de Nuevo León entregó el premio al patrimonio cultural, a la labor destacada, ¿no? De personajes. Y se entregaron 10 reconocimientos, 7 fueron para personas ahí locales de Monterrey y 3 fuimos foráneos, ¿no? Fue una compañera de la Ciudad de México, otra persona de Puebla y yo de Baja California Sur que nos propusieron y al final de cuentas la universidad nos otorgó este reconocimiento en el Día del Patrimonio Cultural de Nuevo León, que se organizan todas las instituciones, tanto públicas como privadas, asociaciones, universidades, y hacen diferentes eventos en toda la zona metropolitana de Monterrey y en los municipios también para conmemorar el Día del Patrimonio Cultural. Oye, déjame preguntarte, ¿qué es el Patrimonio Cultural? ¿Qué se puede considerar Patrimonio Cultural? Bueno, son todas las expresiones que tiene una comunidad, ¿no? De una comunidad, un pueblo, un estado, una ciudad, en cuestiones de tradiciones, en cuestiones de historia, en cuestiones de arquitectura, en cuestiones de también tradiciones culinarias, bailes, representaciones, patrimonio archivístico, documental. Sí, todo lo que engloba, lo que hace la cultura de un pueblo, de una nación, de un estado, es patrimonial, ¿no? En el sentido de que el patrimonio tiene que ver con algo que se enraiza en la tradición y que se enraiza en la historia de un pueblo y que es parte de la idiosincrasia del mismo y que se va transmitiendo de generación en generación. Y también aporta algo interesante para los OUSIDER o la gente de afuera que puede conocer una ciudad, puede conocer un pueblo, una nación, a través de esas expresiones patrimoniales, culturales. Oye, en los últimos años, Luis, y este es un tema que me imagino es destacado, porque al final de cuentas, pues por un lado, hay mecanismos oficiales para, digamos, proteger, conservar, preservar, qué sé yo, lo que se pueda llegar a considerar un patrimonio cultural y obviamente, digamos, espacios públicos, ¿no? Y en los últimos años hemos visto, y esto es por un lado, me gustaría entrar en este tema, me gustaría mucho conocer tu opinión sobre qué grupos que protestan contra ciertas expresiones, ciertos momentos históricos que en ese momento quizás hubo ahí algún tema de racismo o alguna, ya ves Cristóbal Colón ahora ya en la Ciudad de México, ¿no? Esa gran estatua. Y de pronto se tiran esos monumentos que al final de cuentas algunos pueden llegar a ser considerados patrimonio cultural, pero de pronto, de pronto como que la discusión alrededor de ese hecho histórico, no sé, siento yo y percibo, se pierde. Pero al final de cuentas, pues lo que sucede actualmente es parte de la historia, inclusive algunos hasta que pretenden borrar esa parte de la historia en libros, inclusive hay quienes tiran estatuas. ¿Qué opinión te merece? Que de pronto eso también empieza a cobrar mucha fuerza, Luis. Bueno, yo creo que como todos seres humanos nosotros tendemos siempre a querer, digamos, tener una versión de las cosas, ¿no? Y cada quien tiene una versión diferente de lo que es la historia, ¿no? El pasado, el pasado tiene muchas aristas, el pasado tiene muchas formas de conocerlo. Y aparte, aunque tengas los hechos concretos, digamos, un documento, digamos, un testimonio, todo pasa también por la férula de la interpretación, que somos seres que interpretamos, ¿no? Por eso la hermenéutica está tan de moda hoy en día, ¿no? El arte de la interpretación. Entonces, yo creo que sí son disputas que desafortunadamente se llevan al ámbito político, ¿no? Y cuando se llevan al ámbito político, en el sentido de mala política, ¿no? Porque la política no tiene por qué ser mala, ¿no? De hecho, la política es la ciencia necesaria para el bien de la ciudad, ¿no? Esta es la definición literal de Aristóteles de lo que significa política, pero desgraciadamente se ha vuelto la política rehén de intereses particulares de grupos, de personajes, de luchas de poder, y ahí es cuando se degrada el concepto de la política y se degrada más la historia y se degrada más el patrimonio cultural cuando se le ve con fines políticos, ¿no? De querer imponer ciertas visiones del pasado. Esto no implica que el pasado no se pueda revisar y que el pasado siempre tenga que ser así, ¿no? Por supuesto que todo es dinámico, pues, pero yo creo que sí debe de llevar cierta metodología, y para eso están los profesionales, para aplicar ciertas metodologías en ese pasado y hacernos ver y decirnos, oye, es que esto no es como nosotros pensábamos, sino a la luz de esta metodología, de estas nuevas interpretaciones, de estos nuevos, digamos, fundamentos que tenemos, podemos interpretar esto de esta manera, pero yo creo que tumbando estatuas, pues, no, las puedes tumbar materialmente, pero no vas a tumbar lo que representan o lo que en algún momento representaron. Y tampoco vamos a caer, yo creo que tampoco queremos caer en esto que luego caemos, o han caído algunos momentos en la historia de revisar, y en esto que le llaman el revisionismo, y empiezan a negar, y empiezan con el negacionismo. Dame la oportunidad de regresar por ahí, por ahí también me gustaría platicar de qué fue la ceremonia, en dónde fue esa ceremonia también allá, como bien dices, en Nuevo León. Le parece que nos vamos a la pausa, y regresamos. Continuamos abriendo la conversación. Itinerario México. Acumal, en el estado de Quintana Roo, es una playa que se encuentra a la mitad del camino entre Tulum y Playa del Carmen, siendo parte de la Riviera Maya, pero al no ser una playa tan popular como otras del estado, la ha convertido en un destino perfecto para gozar de una paz sin igual, debido a la poca gente que hay. El nombre de este lugar significa lugar de tortugas, ya que tiene una playa donde es posible encontrar varios ejemplares de tortugas. En el año 2016 fue declarado como refugio para las tortugas, así mismo se puede contratar alguna experiencia para disfrutar un rato nadando con esta bella especie. El hospedaje en esta región de Quintana Roo es diferente a la que se puede encontrar en Cancún o Playa del Carmen, debido a que es una zona menos popular. Entonces, los alojamientos tienen un aspecto que va más de la mano con la madre naturaleza para generar un ambiente de tranquilidad y paz con el medio ambiente. Acumal es el lugar perfecto para todos aquellos aventureros que deseen conocer cosas nuevas, gozando de paz y tranquilidad, mientras se encuentran de vacaciones en el estado de Quintana Roo. Dato curioso. El 42% de los adolescentes podría escribir un mensaje de texto con los ojos cerrados. Citas memorables. El verdadero modo de vengarse de un enemigo es no parecérsele. Marco Aurelio, emperador del Imperio Romano. La icónica frase de ya se armó la gorda, con la que se suele referir a algún conflicto de suma importancia, tiene su origen en España, pues cuando estaba el reinado de Isabel II, se empezó a formar un movimiento revolucionario para sacarla del poder y los españoles empezaron a denominar el movimiento como la gorda. Entonces, cuando comenzó a tomar mucha fuerza, empezaron a decir, ya se armó la gorda, frase que hasta la actualidad perdura. Vida Sostenible En los últimos años, la industria automotriz ha decidido darle más peso a los autos eléctricos, debido a que se han convertido en una de las mejores opciones de transporte para reducir la contaminación que se genera a partir de los automóviles, la cual representa un número significativo que afecta al medio ambiente. En el Valle de México, las emisiones generadas por los autos representan aproximadamente un 60% del total de la contaminación de partículas suspendidas en el aire, las cuales afectan el sistema respiratorio de los seres humanos. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año en nuestro país mueren más de 10.000 personas a causa de enfermedades asociadas a la mala calidad del aire de la Ciudad de México. Una de las formas que podemos contribuir como seres humanos... Seguimos en esta charla con Luis Domínguez Vareño, quien recientemente fue reconocido por su trabajo en, pues, en la, digamos, en la defensa, en la preservación y conservación del patrimonio cultural. Y, bueno, por ahí, je, te mandé algunas imágenes, a ver si las podemos estar viendo para quienes nos siguen a través de Facebook Live sobre la ceremonia, que, por cierto, fue, fue, digo, fue en grande, fue algo importante, Luis. Sí, así es, Gabriel, fue en el aula magna de Fray Servando Teresa de Mier, que es un personaje también muy importante de la historia de México, ahí de Monterrey también, del colegio civil, un colegio muy bonito. Ahí estuvo la Autónoma de Nuevo León en sus primeros años, ya después le hice a San Nicolás de los Garza, y ahora ahí está la Dirección de Cultura de la Universidad, con el doctor Celso Garza, que está ahí, director de la Extensión Cultural de la Autónoma de Nuevo León. Y por ahí, en esa aula, estuvimos comentando las personas que fuimos de otras partes del país, que éramos tres, estuvimos ahí con una persona de Nuevo León, y tuvimos un panel para hablar sobre todo cómo estaba la situación en nuestros estados, cómo veíamos la cuestión patrimonial en cada uno de ellos, ¿no? Y aparte de hablar un poquito de lo que hayamos hecho. Oye, y hablando de un poco de esto que se comenta, ¿en qué condiciones están los mecanismos oficiales para preservar el patrimonio cultural? Porque puedo entender que inclusive hasta una formación rocosa puede ser considerada patrimonio cultural, el arco de Cabo San Lucas lo pongo como ejemplo, hasta un pedazo de pared, como la pared del hotel de la Perla de la Paz, que por cierto, tengo una charla pendiente con el buen arquitecto Tito Piñera, que eso ya va a ser después. Pero, ¿son suficientes los mecanismos para preservarlos? ¿Es suficiente la buena voluntad de las personas? Porque, en general de cuentas, me parece que siempre es, el patrimonio cultural parece que solamente depende de una buena voluntad o de alguien que esté interesado en defenderla, porque me parece que, bueno, presupuesto siempre habrá y hará falta, ¿no, Luis? Sí, así es. El problema también es presupuestario, ¿no? Por ahí, por ahí pasan la mayor parte. Las carencias. Pero yo creo que en la cuestión, por lo menos federal, está protegido, ¿no? Cuando el INAH te mandata, tiene un catálogo, está reglamentado, una ley en protección del patrimonio, pero yo creo que nos ha faltado a nosotros. Nos ha faltado, como nos ha faltado muchas cosas en California Sur, ¿no? Que esta cuestión del centralismo, a veces nos confrontamos con la federación en un ámbito, digamos, de lucha política, pero en su momento ha dado frutos, ¿no? El Estado se emancipó gracias a esta búsqueda de la autonomía, de la libertad, y yo creo que no hemos sabido qué hacer con la autonomía y con la libertad de los australistianos, y o rechazamos totalmente esta cooperación con el centro del país y con otras instituciones regionales, digamos, o de plano nos vamos a los brazos del centralismo, ¿no? Y eso no fecunda en que ciertas interpretaciones o ciertas propuestas locales, sobre todo, puedan ir hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tenemos que depender de lo que diga la federación para proteger un monumento, para proteger un escrito, para proteger un documento? Si nosotros deberíamos tener nuestra propia instrumentación, tanto legal, financiera, institucional, que protegiera eso, ¿no? Yo siento que la institución aquí, por ejemplo, el Instituto de Telefonía de Cultura, en este caso, tendría que ser la instancia, ¿no? Que alquinar a todo esto, pero tampoco pueden solos, pues, también la sociedad civil tenemos que ir hacia ellos y ellos también ir hacia donde está la problemática, ¿no? Porque no es nada más estar organizando festivales con los artistas y todo eso. También hay que entrar en la parte normativa, ¿no? Y tiene que ver con esta protección que se hace desde lo local, porque también hay una agenda local, no solamente hay una agenda nacional, ¿no? Y la agenda de nosotros, por ejemplo, aquí es el turismo. Entonces, entre más oferta tengas en cuestión patrimonial y lo protejas y lleves hacia allá el conocimiento del Estado, pues, más fecundo es también el interés que tenga la gente en venir y conocer eso. Fíjate, dos ideas que me llegan. También decía el buen Leonardo Varela, quien también le mando un abrazo, es eso del cardón umbilical, hay que cortarlo, ¿no? También hay que de pronto cortar eso. Y otro punto que decía, no recuerdo quién me lo comentaba, pero hablaba un poco sobre la promoción turística y planteaba, imagínate que en el lugar donde supuestamente se dio esa pelea entre David y Goliat, ahora ya, que tú le cuentes que ahí en esa piedra se paró Goliat y en esa piedra en el otro extremo se paró David y ahí cayó Goliat cuando le lanzó con su resortera. Imaginemos que esa historia, que quizás no sucedió, pero ya planteándola como una especie de turismo, porque al final de cuentas la intención es que el turismo se pueda adaptar a esos patrimonios, porque a veces el turismo es depredador, ¿no? También la actividad turística de pronto se come, se come los patrimonios y no nada más físicos, sino también lo intangible que a veces va dejando de lado, va dejando de lado y pues al final de cuentas el turismo quiere ganar dinero. Yo creo que no debe de ser así, puede haber, y La Paz ha sido yo creo que un ejemplo de que sí se puede. Oye, qué interesante esto como lo planteas, sobre todo nuestras propias agendas. Hablando de La Paz, Luis, tú que tienes conocimiento, ¿hay patrimonio cultural que le hace falta meterle protección, meterle más claridad? De pronto uno puede pensar, ya está todo, ¿no? Ya está todo declarado como patrimonio, ya no puede haber más, ¿o sí? Sí, claro, sí, sí lo hay, por supuesto, porque te digo, es muy dinámica la historia. Por ejemplo, tú ves un catálogo de INAH de 1986, pues ya pasaron más de 30 años, ¿no? Y ya hay otros factores, hay otras construcciones, hay otros monumentos que ya pueden ser considerados parte del patrimonio histórico, arquitectónico, cultural. No es parte de la lucha, por ejemplo, que tiene el doctor Piñeda, que es muy loable en su trabajo, y él está en ese aspecto. El Panteón San Juan, por ejemplo, esos monumentos funerarios también pueden ser protegidos. La parte natural, por ejemplo, también, de la Bahía de la Paz, los manglares paisajísticos también. Y todo, hay oportunidades, ¿no? Por ejemplo, Islas Canarias es un gran ejemplo para Baja California Sur, que tiene un turismo masivo, ¿no? Son unas islas lejísimas de la costa, más cerca de África que de España. Y ellos aprovechan el turismo de muchas maneras. Por ejemplo, esta cuestión del volcán que tuvieron en La Palma el pasado. Ahorita ya, a la tragedia que fue la explosión del volcán, ahorita ya es una zona turística, ¿no? A la ciudad, llevan turistas, se toman fotos. O sea, sacan provecho hasta de las tragedias, de las desgracias, que en un momento fueron una tragedia de las desgracias, ahora lo están usando para ellos salir adelante, ¿no? Y con eso pagar la reconstrucción de la isla y volver a hacer una infraestructura. Entonces, queda mucho que aprender en la cuestión también turística. Pero proteger, sobre todo por una cuestión patrimonial, ¿no? Primeramente, y si de eso se puede sacar un provecho después para la sociedad, para la comunidad, venga, ¿no? Bienvenido. Oye, Luis, y lo inmaterial, lo inmaterial que también me parece que quizás nosotros que somos más positivistas de ver lo físico, de que algo que sueltas tiene que caer, pero lo inmaterial también me parece que puede haber patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Sí, claro, por supuesto, lo ves tú, por ejemplo, en las rancherías, en el habla popular, el rescate que se está haciendo, por ejemplo, de las lenguas autóctonas del Baja California Sur. Un ejemplo es Carlos Lascano, ¿no? Que rescató un vocabulario de la lengua Cochimil, que lo publicó el archivo histórico el año antepasado. Entonces, ahí hay patrimonio inmaterial y, por supuesto, eso potencia todo lo demás y va hacia adelante. Por ejemplo, ahorita Kael está trabajando con la parte del Camino Real. Que sí, efectivamente, pues físicamente, materialmente es un camino, pero todo lo que implica ese camino, las implicaciones sociales, culturales, de desarrollo, por supuesto que también es patrimonio inmaterial. Sí hay muchas posibilidades. Fíjate, muchas posibilidades. A mí me llama la atención que a veces se nos olvidan. Se nos olvidan. Estamos tan acelerados en nuestra vida. Metes en la fórmula la pandemia, pero eso quizás a lo mejor hasta lo estamos pasando frente a él en nuestra vida diaria y literalmente pasamos frente a él. Y se nos va la importancia, la importancia. ¿Cuál es la importancia de mantener el patrimonio cultural? Y que haya reglas claras y presupuestos. Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes del evento allá en Nuevo León. Por acá también, que este lo voy a tuitear, este reconocimiento y muchísimas felicidades de antemano. No te había felicitado, pero aquí ya lo estoy leyendo. El reconocimiento a la memoria histórica y cultural de México, el patrimonio cultural. No cualquiera, no cualquiera. Y hay profesional, aquí hay profesional. Bueno, oye, ya nos tenemos que ir, Luis. ¿Qué nos recomendarías para conocer el patrimonio cultural para quienes quizás desconozcan todo este tema? Bueno, pues que se acerque. No hay mucha literatura, hay mucha información, están las redes sociales. Hay una implosión muy importante, ¿no? No solamente en las instituciones, sino que hay gente muy valiosa que está aportando mucho, ¿no? En las redes sociales, en Twitter, en Facebook, hay grupos que se organizan también para ir a los lugares, ¿no? En San Antonio tienen un trabajo muy importante de senderismo, de conocimiento de las minas. El triunfo no se diga, cómo ha implosionado la cuestión de los museos que hay por ahí. También en Los Cabos, poco a poco se va abriendo. Y hay otras posibilidades, ¿no? Yo invito a la gente a que se acerque. Yo también estoy trabajando una parte. Hago mis recorridos históricos ahí por el Centro de la Paz, también cuando gusten, ¿no? Ah, mira. Para generar ingreso por ahí, con mucho gusto, ¿no? Oye, ¿qué te parece si platicamos la próxima semana, unos 15 días, sobre estos recorridos históricos y hacemos uno radiofónico, aprovechando? Ya estás, ya dijiste. Órale, perfecto, Luis. Entonces, compromiso, lo hacemos y recorremos también contigo, nos llevas de la mano. Muchísimas gracias, Luis, por esta charla. Gracias a ti, Gabriel. Gusto saludarlos a todos. Un abrazo también de vuelta y al equipo también. Un abrazo. Y con esto nos vamos. Quédese en la programación de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presentó la entrevista. Oye, antes de que te vayas, Luis, ya cerramos, ¿verdad? La transmisión, ya salimos. Gracias. Gracias.